Bueno, bueno gente, soy el único que está hasta la polla últimamente de como va YouTube, está en la puta mugre gente, aquí en YouTube últimamente es que es una puta mierda en realidad, porque aquí si te quieres hacer grande, ya me lo han demostrado muchísimo tiempo que llevo en YouTube entre este canal y mi canal anterior que ya hay en torno a unos 3 años, 4 años, por ahí muchísimo tiempo, muchas horas le he invertido a YouTube y he visto que es muy difícil llegar a tener algo. Es muy importante, obviamente no voy a dejar YouTube por estos gilipollas, porque para mí YouTube es un hobby, me suda polla que lo vean 20 personas, que lo vean 20.000, pero bueno, lo que sí que me he dado cuenta es que si quieres ganar suscriptores de una forma súper rápida, lo único que tienes que hacer es hacer el gilipollas en directos, en plan, directos de los Simpsons, sí, no sé, a mí eso me parece gente una, no sé, YouTube está en la mugre, que YouTube pongan recomendados directos que vienen siendo de series de televisión en plan, Love Simpsons, Padre de Familia, o bueno, ahí es que eso ya no lo entiendo, porque es que no son ellos los creadores, y me dice eso, por ejemplo, el Scardy, ¿no? Que el Scardy, algunos lo conocéis, seguramente que es animador, ¿no? Que hace su propio dibujo, no sé qué, vale, que eso los promocione, pues me parece de puta madre, porque el chaval se los ha currado él, pero que haya gente que se esté beneficiando, tanto económicamente, como por subir suscriptores, por visitas de todo, ¿vale? Solo por hacer directos de los Simpsons, que, ojo, el director de los Simpsons no es que se lleve mucha parte de esto, ¿eh? Porque hay veces que no se lleva nada, porque a lo mejor en uno de estos directos tú te puedes encontrar, ¿cuántas? 4.000 personas, ¿no? 4.000, 5.000 personas, yo he llegado a ver directos de 7.000 personas de los Simpsons, ¿vale? De los putos Simpsons, que me dices un directo de estos de radio, ¿vale? Pues los directos estos en plan música de chilling para estudiar, no sé qué, pues eso me parece una idea de puta madre, ¿no? Porque están llevando YouTube como si fuera una radio, YouTube lo que hace es permitirte hacer lo que quieras, y te deja hacer lo que quieras, y claro, en lo bueno también y en lo malo, ¿no? Hay gente que tiene buenas ideas y lo que quiere convertir YouTube para ellos es que ellos hacer como si estuvieran su propio canal de radio, ¿vale? Porque yo que sé, les molará eso de ir poniendo música, que si no sé qué, ¿sabes? Le molará ese tema, ¿vale? Yo tengo un amigo que tiene un canal en plan de radio, ¿vale? Y le mola bastante, le encanta editar esos vídeos, yo no lo comprendo, ¿vale? Yo eso no lo comprendo, pero a él le encanta, le encanta y oye ole su polla, ¿no? Y si algún día hacen un directo de música, pues no se lo voy a poner en deuda porque básicamente su canal entero es de ello Pero lo que yo no entiendo es que YouTube promocione a gente cuya cosa lo único que haya sido ha sido buscar en YouTube Como descargar serie completa de los Simpsons, hayan descargado un formato y lo hayan puesto en directo Y con ello hayan tenido miles y miles de espectadores y ojo al dato que por directos también te pagan y te pagan bien, ¿vale? Por directos te paga bien, yo lo digo esto, yo antiguamente era streamer, ¿vale? De Agario, ¿vale? Era un juego de bolitas que ya está en la puta mugre ese juego, pero bueno, antes era bastante grande ese juego La verdad, jugaba más o gente y cuando yo hacía directos, mis directos no llegaban ni a 100 personas Pues bueno, en una semana y pico me saqué como 12 euros, ¿vale? Y diré, bueno, 12 euros tampoco es tanto, ¿sabes? Pero 12 euros para que a lo mejor haga un directo cada dos días en una semana, pues está genial Pues imaginaros un directo todos los días sin que tú te tengas que currar nada O sea, tienes que poner una lista de reproducciones y ya está, e irte a donde te salga de la polla Eso es como si yo ahora mismo hago un directo, pongo 3 horas de los Simpsons Y me piro a la calle con unos colegas a hacer lo que sea Pues claro, el vídeo se está retransmitiendo Mientras tanto tú vas ganando dinero Y claro, como ya metas monetización en plan, después de cada episodio metas un anuncio y eso Es que es muchísimo dinero que está promocionando YouTube Que le está dando poder a estos canales Lo único que hacen es puro interés No suben nada a la plataforma que pueda ser propio, ¿vale? Solo suben gilipolleces de los Simpsons Que si regalamos feature spinners Que si no sé qué A mí eso, gente, no me parece bien Obviamente cada uno va a hacer lo que quiera con su canal, con su vida Y YouTube si se lo permite, pues se lo permite Sé que hace poco sacaron una norma, una ley En YouTube, ¿vale? Que era que no podías hacer directo de los Simpsons Pero la gente ha encontrado el modo para saltarse esa ley Que es cogiendo, creo, las temporadas que ya no están afiliadas al... Al productor de los Simpsons, ¿no? Al creador Así que nada, no sé Dejarme por vosotros Esto es mi opinión, ¿vale? Quiero saber vuestras opiniones A mí me parece de puta madre que YouTube promocione a gente Que haga lo que sea Pero que sea contenido propio, ¿no? Que no sea algo copiado Así que nada, gente Vosotros decidme, ¿vale? Esto es una mera cuestión, ¿vale? En cinco minutitos de vídeo aquí hablando Quiero saber básicamente vuestras opiniones No sé si va a ser muy apoyado este vídeo No sé si compartir mi punto de vista Y a algunos a lo mejor que os mola que hagan eso de los Simpsons La verdad es que no lo sé También he visto bastante serie Ojo, no solo hablamos de los Simpsons También he visto Padre de Familia He visto de todo tipo de series, ¿vale? Y pues no sé Vosotros decidme, gente Por los comentarios, ¿qué tal? Si queréis darme un like, dármelo Si no, pues no hace falta que me los deis Y pues nada, gente Espero que os hayáis entretenido Durante estos cinco minutos Y me molaría bastante saber vuestra opinión, ¿vale? Me da igual si dais like o no Lo que quiero es que comentéis Y pongáis vuestro punto de opinión Porque quiero saber qué público tengo, ¿vale? Más o menos, bueno, público ¿Sabéis qué guantas? Cobrillas Que hace mucho que no os llamo así Tendremos por aquí Que a ver qué forma de pensar tenéis Que si no sé qué Así que nada, gente Mero hecho, ¿vale? No es un vídeo muy este También es que Últimamente no he podido grabar nada Un turno, ¿vale? Sé que tocaría un vídeo de un turno Pero es que no lo puedo grabar Básicamente porque Estoy bastante ocupadito últimamente Así que, pues nada, gente Un saludo a todos Y me despido Por cierto, el juego de fondo es MTA San Andreas En el modo de carreras Goodbye Bye 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 Bye